Ya me dio miedo. De aquí lo voy a estar grabando. No, pero deja que se inicie desde este puente para que lo grabe. Yo ya también lo grabé, pero... Mira. 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 No, no, hombre. No, mira, mira. Me parece que está bailando. Está bailando. Las manos. Como que las haces así. Eso no es del aire, Liz. Mira. Ya se fue para aquel lado. Ahora le voy a dar para adelante. ¿A qué hora de eso se ve? Es a las... A las 12. A las 12. 12.50. O sea, a las 51 minutos. Mira, ahí, ahí viene. Mira. Mira. ¿Tú crees que el aire va a venir para acá? Va a jugar con el mono. Y se ven las patitas, Liz. Y se ven las patitas, Liz. Como que va caminando, mira. 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 Y hasta parece que tiene rostro por enfrente. ¿Se fijan? Sí. Mira. Se dobla todo un globo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Adelante. Adelante. La dobla. Adelante. Mira. Aquí está la puerta de entrada de socios Andrés, desde los carritos. Si quiere verte. Oye. Dile que adelante. Que ahorita nos vemos en una media hora. Si va a estar ahí, ahorita lo veo. Mira, Liz. Mira. Mira, mira. Ese sí no es truco. Ni son los muchachos que andan manipulando. Porque no existen. Mira, mueve las patitas. Camina, Liz. Es como un muñeco. Un muñeco. Chicadera, la mire. A la madre, ahora sí. Mira. ¿Me lo mandas a la vez? Mira. Como que se quiere subir ahí, mira. Sí. Mira. Si se hubiera subido. Que ya puedan ser más mamadas, ¿no? Sí, güey. Mira, mueve las manitas, Liz. Mira. Ahí lleva las manitas así, caminando. Y güey, mira. Mira, Liz. Ya le voy a acelerar, ¿no? Para que veas para dónde agarra. Ah, para que agarra bajada. Sí. Sí, mira. Mira. Ahí va. Mira. Allá va, míralo. Ahí va. No, no, mam. Eso no puede ser el aire. Mira, allá va, míralo. Y seguramente va a ver aire en todo el pedazo de Anduvo, ¿no? Ay, güey. ¿Viste, Liz? A la tona. Ahí está grabando. Ahí está grabando. No. Sí. No. 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 La tona. No. 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 ¿Puedo? Sí. ¿Puedo apagar?